Y hablando de China Suárez, recién la mencionabas, lo dijimos acá en el programa, ¿cuántas veces se la vinculó con Lauti Graham y ella fingía demencia? ¿O no, Pau? Todo el tiempo lo hemos visto. Pero, ¿qué pasa? Estuvieron de viaje en un... La escena de los Gardel. O sea, rememora esa escena. Bueno, estaban sentados uno al lado del otro, dentro del teatro, dentro del Movistar Arena, que no había, no estaban los medios como con la cámara en la cara de cada uno de los personajes. Porque estaba lleno de figuras. Claro, estaba repleto de figuras. Y un periodista, Gustavo Menéndez, se acercó y les hizo un videíto. No acá de cerca, sino medio de lejos. Y la representante de la China se acercó para pedirle que borrara ese video. La China dice que ya no había pedido nada, que no tenía nada que ver, pero bueno, si tu representante, que es la persona que más te conoce, va a pedirle a un periodista que borre un video donde se te ve con un chico, que a todo esto es el chico con el que se te ve todo el tiempo, en Uruguay, en Brasil, en Miami. Bueno. Sí, pero que nunca terminan como de oficializar esa relación. Bueno, les cuento, en el medio del WandaGate, y después de esa historia donde la China decía tengo tantas ganas de hablar y que lo comentamos el otro día acá en el programa y todo esto que se estaba generando, misteriosamente le pintó el amor y hace pública una declaración en el Instagram de Lauti Graham que no pasó nunca esta situación. Él está en San Carlos de Barrioche, se muestra ahí como si estuviera en una suerte de jacuzzi y ella le pone, ¿hay un lugarcito? Y él le responde, bueno, con emojis, ¿no? Este, a lo millennial. Pero esto nunca, la China. Nunca, jamás. Y en este contexto... ¿Lo pasó ayer? Sí, exactamente. Y en este contexto donde esta semana está netamente atravesada por el WandaGate, donde ella hace estas historias donde tantas ganas de hablar, entiendo como diciendo tengo tantas ganas de aclarar determinadas cosas o de desmentir otras, ahora empieza con mensajes románticos como para desviar el foco de atención hacia Lauti Graham. ¿Era el principio de la oficialización de este romance o será una estrategia de la China para que se siga hablando de este tema? Por lo pronto, llora como arrepentida. Hacemos un corte, enseguida volvemos acá en Vamos a las Chicas, que tenemos muchísimo más por delante.